Y un brote de salmonella aparentemente causado por pepinos provenientes de México mantienen alerta a las autoridades sanitarias del país. Hay afectados en varios estados y se investiga un fallecimiento aparentemente por esta causa. Vamos a pasar hasta Los Ángeles con Abel Álvarez que nos tiene más detalles de esta noticia desde allí. Adelante Abel, buenas tardes, te escuchamos. Sí, gracias Adriana, muy buenas tardes. Un muerto en California y 27 estados contaminados es el saldo por un brote de salmonella con un pepino procedente de México. Funcionarios del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades informó que hasta el 4 de septiembre 285 personas se han infectado con la cepa salmonella puna en todo el país. Es una bacteria que se encuentra frecuentemente en estas infecciones alimentarias. Es una bacteria que puede causar diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Las consecuencias de este brote por salmonella ya se resienten en algunos mercados minoristas de California, que ponen en práctica sus protocolos aunque el anuncio a algunos no le llegue de manera oficial. Por el momento no, nadie nos ha avisado sobre nada del pepino. Verificar el producto antes de que entre aquí con nosotros, si es de la marca que está afectada o no la aceptamos, no la ponemos a la venta al público. La empresa distribuidora del pepino mexicano en Estados Unidos, Andrew A. Willenson de San Diego, California, fue demandada por una mujer en Minnesota que enfermó luego de consumir el producto. Dicha empresa publicó hace unas horas que para ellos la seguridad alimentaria es mucho más que una auditoría. Pero, ¿cómo evitar la contaminación por salmonella? Es muy difícil. La mejor forma es prevenir. Entonces, uno tiene que lavar perfectamente bien cualquier fruta o cualquier verdura. Y es la única protección que uno puede tener. Y aunque a veces vemos lejos de nosotros el posible contagio por una enfermedad, en este caso, la higiene es la clave. Soy Abel Álvarez, desde Los Ángeles, California. Adriana, regresamos contigo. Gracias, Abel. Buenas tardes. Gracias.